Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom con Deliverance, mi nombre es Atox Y bueno, en el último vídeo, bueno, hicimos un par de cosas que no me convencen del todo No estoy muy... pero bueno, aparte de eso, ayudamos a un señor a vengarse de una... ¡Porra! No, no fuera broma Seguimos con la investigación de... del... 20, esto es el máximo ya, ¿no? Lo de enterrador no me parece nada útil, la verdad Pero lo de aterrador... es que no me gusta que huya a la gente en combate Pero lo voy a poner porque lo de menos determinación, asumo que significa con menos ganas, no lo sé ¿Cuánto era lo de rutina? 10, ¿no? Tío, tengo que subirme lo de rutina, tío Bueno, el caso, investigamos el tema de la... de las monedas de cobre, ¿vale? Hablamos con Zatch, el... el armero Hablamos con... con el tallador o el grabador, no me acuerdo cómo se llama Hablamos con mucha gente, ¿vale? Tenemos que hablar con... Eh... Florian, el aprendiz de grabador Ah, sí, que estaba en su casa Que sospechamos que es él el que está metido en todo el texema del mercurio, ¿vale? Porque hacía falta tanto cobre como mercurio para hacer las falsificaciones ¿Vale? Así que vamos a ir a ver a Florian Eh... y partirle la boca, seguramente Si no está muerto, porque... Pero bueno, no creo que esté muerto Teniendo en cuenta que es el único al que pueden... Utilizar para esto Pero yo qué sé La gente de la web mía del siglo XV no era muy lista A ver Esta es su casa ¿Cómo se entra? ¿Por aquí? ¿O por el otro lado? Es que como nunca sé por dónde se entran las casas Es por el otro lado, ¿verdad? ¿Puedo dar la vuelta por aquí? No tiene pinta Vale, pues... Media vuelta ¿Qué pasa, hombre? ¡Usted! Es verdad que además... Que dijo que vivía en el sótano del panadero o algo En el sótano o en la... Buenas tardes, señor panadero Puedo entrar, ¿no? Es buena hora, ¿no? Bueno, justillo, ¿eh? Está bien ¿Puedo hablar? Da igual, voy a... Voy a ir directamente a hablar con quién tengo que hablar Tú no eres el panadero ¿What? ¿What? ¡Ah, que está ahí detrás escondido! ¡Míralo! No, 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 no ¿Dónde está? Señora, por favor Es arriba Arriba, no puede ser Si no hay escalera Eh... Tío Tío Espérate, le voy a preguntar a la tipa, ¿no? No es ella O si es ella Está arriba Pero si no puedo ir arriba Ni abajo Ni... No hay escalera aquí Otras veces sí Hay escalera Ahí no está ¿No está aquí? Señora, no mire A ver, espérate Ah, coño Espérate Que había una puerta aquí Joder, yo que sé Tenía su propia casa el tío ¡Míralo! Que va de culto él Anda que te reviento la boca Ven Mi respeto Dice mi respeto Vale, nada sospechoso No, 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 no No, no, no Me parece un trato justo ¿Se ponen en marcha? ¿Se ponen en marcha? No, 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 no ¿Se ponen en marcha? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Si, rapita Fienes Tienes que te lo que decir ¡Gracias! Está justo al lado sentado ahí mirándome con caras raras Pero no ha dicho que está en un banco ahí en la calle Al menos no sé dónde empezar Y vas a trabajar mañana, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tenemos que liberarlo Y además, tu maestro seguramente estará feliz de verte Tengo mis dudas Supongo que mejor voy Me odio a la tienda para salir ¡Voy! Espero que tengas la reventa Cuidado Me gustaría salvar a la otra, tío Me gustaría salvarlas, sinceramente Suena raro Suena raro Muy bien, ¿no? ¿No? ¿Dónde la mantienen? En las montañas de Scalettes Hay algunos colegios abandonados alrededor de las minas Esa es donde la viven a la última Ellos me llevaron allí cuando me dijeron que tuvieron que dejarme hablar con ella ¡Muy bien! Muy bien Muy bien A ver Tengo mis dudas Porque, claro, a ver Yo quiero salvar a la chica ¡Joder! Me la pena Que no tiene culpa de nada Pero, ¿y si por salvar a la chica se me escapa el otro? ¿Y si por ir a por el otro matan a la chica? ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque Babra es así de hijo de puta Nos lo ha demostrado con el paso de los años Eh... Así que... ¿Eres rapota? Vas por la calle preguntando ¿Eres rapota? ¿Es rapota? ¿Tú eres rapota? Esa rapota... Este, 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 este Sospechoso Uy, este tiene espada Este sospechoso Ah, pues sí Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Acabo de subir a mi nivel de alcoholemia O de alcohólico, más bien Bueno, vamos a... Aunque, claro, teniendo en cuenta la pecha de vino que me di Voy a grabar la partida antes de hablar con él Vale Vale ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Nos conocemos? No, pero hay que cambiar eso Eh... Eh... Bueno... No tengo mucho tiempo ahora mismo Me gustaría salir Solo tomar un momento Eh... Bueno, entonces ¿Qué quieres? Sé que te espías a Florian Sé que estás involucrado en la kidnap de la maíz 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 Eh... ¿Oye? ¡Oye! Eh... ¡No! ¡No! ¿Pero tú eres tonto o qué te pasa? ¿Pero qué hace el tonto nabo? ¡Y el guardia de atrás mía! ¡Y el guardia atrás mío! Continúa la investigación Ayudar a Florian ¿Por qué, tío? Vale, voy a cargar la partida Voy a cargar la partida porque quiero salvar a la chica ¿Vale? No me gusta No me gusta esta opción ¿Vale? No me gusta O sea, no me gusta que el juego me dé a elegir Pero me da pena, ¿vale? Lo que pasa es que es muy probable Que por salvarla Perdamos otra... Aparte que ya estáis viendo que... Eh... Los problemas... O sea, que... Que hay muchas... Espérate Vamos a ver Que digo que ya estáis viendo que el juego no tampoco te da muchas opciones, ¿eh? A lo mejor ahora por salvar a la chica Puedo seguir la investigación Pero no puedo... Oh, tío, qué paliza les voy a meter con el arma, tío No, 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 no A ver, da igual O sea que no puedo... Puedo o continuar la investigación de forma pacífica ¿Es aquí? Ah, no, es aquí, vale Macho ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Y eso me limita bastante, la verdad Y a lo mejor es lo que digo A lo mejor salvo a la chica Puedo seguir con la investigación O sea, este sigue vivo Pero el Florian lo matan No me extrañaría nada Por cierto, no es por aquí Puedo seguir por aquí, aunque sea un rato No, porque esto me va a llevar Pero bueno, yo voy a seguir este paso Si al final muere el otro Total, tengo pistas de sobra O sea, si al final el rapota este huye O lo que sea Yo voy a seguir por aquí Porque no tengo ganas de estar cargando la partida ¿Vale? ¿Qué queréis que os diga? Vale, tenemos que seguir el Ah, no, es una Bueno, es como una misión aparte, claro Porque me la marcan aparte Como... No como la misión principal Así que es que no entiendo A lo mejor no afecta A... No afecta a los otros ¿Sabéis? Pero sigo... Sigue pareciendo un poco... Está lejos, ¿no? Bueno, voy a salirme del camino Porque no vale la pena Pero... ¿Qué es lo que os digo, tío? No me apetece estar dando vueltas Cada dos por tres, tío Yo una vez estaba haciendo esto ¿Os acordáis en la carrera Que ponía el mapa? Ah, nivel más Segundo de equitación Que ponía el mapa Y me... Y me movía un poco Una vez estaba así corriendo Le di al mapa Y os juro Literalmente Que cuando salí del mapa Estaba... Vale, no es para acá Estaba... Había girado 180 grados El puto caballo, tío Me quedé... O sea, me quedé Con el culo torcido Literalmente, vaya ¿Dónde estoy liando? Ya estoy yendo por donde no es Y digo yo ¿Qué carajo está pasando? Hola Esta es la mierda esta Voy a tener que ir un rato Madre mía Joder Yo es que soy un genio De verdad, ¿eh? Maestros de equitación Dicen que soy Por favor Iríamos más rápido Si yo cargo con el caballo De verdad Lugar interesante No sé el cual Pero lugar interesante Lo mismo son... Lo mismo hasta me estoy saltando cofres ¡Ay, Dios! ¡Joder! Me encanta que pasen estas cosas De verdad, ¿eh? Joder Yo voy por aquí Voy más rápido Si voy por aquí Aunque tengo que dar toda la vuelta Porque como es una zona elevada Como podéis ver Hay que dar un rodeo Aquí ya estuve Cuando hice las misiones De los bandidos Que las hice fuera de cámara Tuve que dar unas buenas vueltas Por aquí Que por cierto No sé si lo comenté también Pero cuando maté A un grupo de bandidos Que está... Bueno Era en este bosque Había un grupo de bandidos Que me costó bastante Pues en una de estas En esta zona Puede ser aquí, ¿eh? O puede que no Había un... Había un cofre Un tesoro No, un tesoro enterrado Y al final No lo pude... O sea, lo conseguí Pero me mataron Y luego lo estuve buscando Y no lo pude encontrar No había mucha cosa Había creo que algo de oro Y algunos objetos valiosos Pero me dio bastante coraje La verdad Debería de usarme Una poción de caléndula Es que no me fío, tío Bueno, vamos a ir Tal cual Luego si en caso Si muero Hago... ¿Pero qué haces? Puto subnormal Luego Si en caso hago Hago cortes Y ya está, vale La primera vez Pues mira Pero luego Había un campamento Por aquí, por cierto También me mataron Creo O casi me mataron Bueno, no sé Si ahora habrá gente Está bien que el... A ver Que está bien que el juego Te dé varias... Estoy yendo Estoy muy lejos todavía Porque yo estoy aquí Muy... Va a ser aquí Seguramente En este campamento A menos que haya Algún campamento más Pero oye Me daría miedo Eso sí Lanzar flechas Y que una de las flechas Alcanzara a Esther Estaría gracioso No digo que no Pero me supondría Un problema Para lo que viene siendo El rescate Un tronco Pensé que era una especie De estatuilla No es broma Subir a la colina Esta A este pico No sé si puede estar aquí Una de estas O más lejos Puede estar perfectamente O sea, no... El campamento de bandidos Que yo os he comentado No estaba cerca de las casas Aunque juraría Que esta acaba de decir Que estaba en las casas ¿No era? Estoy intentando ir sigilos En plan sigilo Para que no Voy corriendo Para no... O sea, no ir con el caballo Para ir más sigiloso Y estoy aquí Media hora A ver, si están reteniendo Una jovencita Vaya A tu puta casa Una mano Estoy el gran beso Este ya está en la mierda Pero yo no había Reparado la... Ah, vale Que eso es el peso Coño Joder Antes de que Antes de que me la líen Tenemos un mapa Del tesoro nuevo Por cierto ¿Vale? Ay A tu puta casa Venga, siguiente Ya veo el cobertizo Ah Me encanta De verdad Se ha muerto ¿No están? ¿Solo estos tres? ¿Pone matar? Vale Eh Hola Es que Me pone matar Vale Está muerto Pues si estos son los Bueno, a ver Entiendo que no tengan Sus mejores hombres Para esta misión Porque Están custodiando Una joven indefensa ¿Vale? Vamos a entenderlo así Pero macho Yo que sé Dame un poquillo más de ¿Sabe? Con la tontería Oye Uy, perdón Va a esperarse Que lo mismo Todavía hay alguien Que aunque ya Me haya salido La opción esa Lo de Hablar con Esther Quédate ahí No descarto Que haya por aquí Pues no hay nadie más ¿Qué pasa, Esther? ¿Qué pasa, Esther? Joder Que si eso soy, ¿no? No es la culpa de Florian Él estaba terrorizado De que hacían algo De ti Habían que lo Estaban en una barra Estás bien El pobre Florian Debe haber sido Más miedo que yo Debo decirlo Probablemente Seguimos Voy con ti Me odio Te perder En el camino Que a ver Si el rapota este Está todo el día Vigilándola Lo lógico Es pensar Que Guárdala en el arco Por Dios Lo lógico Sería pensar Que Que si ve a la chica Aquí Que escame algo ¿Sabéis? Por lo menos Sé quién es Pero claro Por cierto ¿Dónde? Me vende Todas las mierdas Que he pillado Bueno Tengo ahí Al herrero este Y a Fink Pues Quizás Hayamos perdido Este rastro Pero bueno Como está claro Que la misión Todavía la podemos continuar Pues no pasa nada ¿Vale? A ver Tampoco es que Me hayan quitado Excesivamente Mucho Además Estos me dan más dinero Porque me llevo mejor Con ellos El maestro Ota Me da bastante Como la verdad No Ah Que no me Que no me Compran Todo asco Tío Por favor Y el quitazo De en medio Meter el fuego Algo por Dios No me lo deje ahí Mosqueado Claro eh Claro eh Pero estas son Estas son esas manías Que tengo yo siempre En todos los juegos De que aunque Tenga dinero Ya de sobra Para el resto Del gameplay Que la tengo Eh Eh Sigo Acumulando dinero ¿Por qué? Porque puedo Bueno voy a ponerme A regatear ya Porque no vale la pena Que sí que me dan Asumo que eso Mejorará mi Mi diálogo Pero no Dios Bueno a ver El juego Que opciones me da Ahora mismo Buscar a Rapota Ya no es una opción No me lo han No me lo han negado ¿Vale? Uy Ahora está Florian ¿Vale? Habla con Florian Dester Tenemos que seguir Con la investigación Claro pero es que La investigación Es la oficina del prior Todo lo que tú quieras Pero Es que también Es innecesaria Porque es que Ya hemos descubierto El sitio donde Hace la entrega Que tiene pinta De ser La pista más clara Pero bueno La señora Es que diga Mañana Y te va a trabajar Pero es que Ya hoy Sigue siendo hoy ¿Sabéis? ¡Hop! Me gusta Venga Tú ¡Hop! Bueno Casi 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 Sale bien Si pillo Estas flores ¿Pasa algo? ¿Dónde es? ¿No es aquí? ¿Qué pasa? ¿Era esta? ¿Era esta? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En verdad Es como una misión secundaria Dentro de una misión Lo cual es muy raro Que te lo marquen Como una misión aparte No sé si me entendéis Pero bueno Está bien hacerlo Yo que sé Este No me extra Nada Muy bien Nope Bueno Como digo Voy a hacerlo De la oficina del prior Porque además Ahora ya he perdido de vista A Rapota Y no me apetece buscar Pues este Es ese ¿Verdad? Es ese Rapota Pues bueno Pues ya Es lo que dice ¿No? Que está siempre Vigilándolo Claro Pero bueno Me gustaría intentar Pillar a todo el mundo Por un poco Por Ya sabéis Pero bueno La oficina del prior Creo que ya estuvimos O una ¿Dónde mira? El prior ¿Dónde mira? El asistente Con este Tendría que hablar ¿No? Nah Pase Voy a ir por mi cuenta Total Lo van a negar ¿Hay algo interesante por aquí? El 5 de mayo Esto no es ¿No? Ok Bloques Mercancía Cambiado Dos a tres Docenas de codos De tela Pero no es eso Si fuera eso Me lo pondría A ver Me encanta que las telarañas Me cuentes robar ¿Sabes? No es aquí O sea Porque esto no es allanamiento La zona donde estoy Pero bueno Por favor No sé No sé qué se supone Que estoy buscando Esto tampoco se considera Allanamiento Así que Vamos a ver A ver Total Vale Los materiales Para la falsificación Harían ir a mirar Un poco ¿No? A ver El rastro de mercurio Según el pintor El asistente Se nega liberadamente A venderle A mercurio A venderle El mercurio Que tiene Pues No sé Yo no he visto Nada aquí Yo no sé vosotros Pero ¿Eso es una pista O es un glitch? Vale Creo Creo Que ya sabemos lo que Un glitch Un bug Un coso Que no tendría que estar ahí Me encanta Que el prior Tenga al lado En su mesita De noche Vino Vale Esta tiene pinta Esta es la Tiene que ser la mesita Que utiliza el asistente Pero es que no hay nada Esto no puede interactuar Hay Este libro Ya lo he visto A menos que sea ¿No? Tendré que hablar Con Con él Estos no son libros ¿Por qué estoy Embaradándome tanto? Tan borracho No, borracho No estoy La compañía checa De Lombardía Esas obras No Que si No Que no Que no Que no Prior Que no Que se equivoca usted Prior Madre mía De verdad Es que no sé Muy bien Es que me dicen Investiga en la oficina Del prior Pues nada Voy a hablar Con el asistente Tío Aquí anda Hijo de ¿Qué? Venga Hasta luego De verdad Y ahora tengo que decirlo De que estoy en una misión Y es verdad ¿Sabes? Que no Que no Tanto como un imperio No, pero A ver Pues nada Voy a partirle la boca Al Aquí A este Tú Yo No me ves la cara Hijo de Bueno Verdad No Estoy aquí En nombre de El maestro Fresco Painter Dijo que le enviaste Un Entonces No No Tengo Nada Eso Suena Como si No Quieres Me No No Quieres 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 ¿Quién ha dicho? Falsificación Bien Tengo ¿Quién ha dicho? Muy bien Vale, esto veis, nos esta dando información que ya sabemos ¿Que te has frenado? Pues yo no sé tu nombre Muy bien, ahora Ahora podemos ir a hablar con Rapota Y darle una pequeña paliza Cuando encajan las piezas Es todo mucho mejor Aunque me lo están quitando Pero yo voy a hablar con él Ese que está aquí, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Hombre, mi amigo! Estamos sin su caballo Rapota, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, fiera crack? Esta me voy a hacer más directo ¡Ay, Dios! Bueno, voy a guardar el arma Porque tampoco me interesa matarlo Pero, loco, ¿cómo corres tanto, joder? Que va por su caballo Que se lo ha dejado en la ciudad Pero, hijo mío Venga, ya, tío Mira, se ha cansado justo al mismo tiempo que yo Pero, loco, con los sprints Como no pueda Como, como me huya Os juro que, no sé Algo, algo, algo Pero mato a alguien A Mou, seguramente Macho O sea, esto es ridículo, tío De verdad ¡No! ¡Yo me despego! No Dame Por favor, ¿eh? Entonces ¿Estás listo para...? ¡Yo lo voy! ¿Qué quieres de mí? ¡Déjame dónde funciona! ¡No te preocupes! Eso no se corta En el norte ¿Qué quieres de mí? ¿Quién es tu? Señor Jezak ¿Qué pasó con él? Bronof used to belong to Vincent Count Lichtenberg After his death It fell to Margrave, Jobst And he had it pulled down ¿Por qué? Everyone knows That when a lord dies without issue The king But Vincent had descendants Bronof only fell to the Margrave Because he declared them all illegitimate All because Vincent Had refused to fight for him Against Sir Prokop Sir Jezak Led a revolt Of the vassals But Jobst rounded them all up Only Sir Jezak Got away Since then He's become the scourge Of the domain Who are you anyway? They call me Rapota I used to be the executioner's henchman In Bruneau And how did you come to be serving Sir Jezak? I helped him escape from prison If I was going to serve anyone Better So you saw being a brigand's henchman As a step up in the world I thought if things changed And he stopped marauding He might get run off back And take me into his service Well after this little escapade You can forget about that You'll be lucky If you don't end up swinging on the gallows It's all the same anyway now So who's Sir Jezak working for? Don't tell me he just took it into his head One day to start forging coins That's not for me to know Sir Jezak was on speaking terms With various lordships Such as? We were often guests at the monastery But I slept in the hayloft So I heard nothing And apart from that? In the camp You'd occasionally see a Hungarian nobleman But I don't know what he was doing there Or who he is Well I think I've heard enough Can I ask you something? Yes I don't want to hang It's a horrible death Nope An honorable death? No chance It's the dungeons for you And the sort of punishment Un poco cruel pero Me la pena Vale Entonces Sigo podiendo ir A ver Al punto ese De la entrega O no Porque no me han cancelado Ninguna misión O sea Ahora lo he hecho todo En el orden correcto Quiero decir Puedo hablar con el URIC También A lo mejor me lo puedo llevar De colegio a las minas Vale Ah Ah Eh Ay Dios Hola Por favor Pero ¿Dónde estoy? A ver Correcto Puedo hablar con él Y puedo Ah Ya me han quitado Lo del punto de entrega Que era aquí por cierto Bueno Pasará Pero no me han cancelado Ninguna misión Técnicamente Vale Entonces hablaremos Con URIC Vale Vale Tengo Un arco ahí Que debería de vender Por cierto Un los popente No sé No sé Qué mal me interesa más Yo si con las tormentas Asusta más Y le pongo Y le pongo esto Sería el caballo Vamos O sea Súper rápido Voy a poner esto Por si acaso En algún momento De estos que tengo Que huir Que normalmente No me hace falta Pero bueno ¿Puedo vender El de esto? ¿O no? Normalmente los herreros Me compran los arcos No sé por qué Esto no me lo ha comprado A lo mejor es que he ido Directamente No me habré fijado Seguramente Que no tiene sentido Porque un arco A fin de cuentas No es un trabajo De artes De ¿Sabéis? Pero bueno Es un arma Y claro En fin Pero tendré más sentido Que me lo comprara Yo que sé Un comerciante Que tampoco Que un herrero Puedo intentar A menos que este Me diga De ir juntos Puedo intentar Eh Este no Más equivocado No puedo estar Hasta aquí Míralos Con su ropa Tío Arreglate la ropa Tío Que no has estado Haciendo nada Me voy a sentar Y todo discreto Mira El ganso El ganso Me cago en la puta Fuera de aquí Ciudadano Me cago en la puta Finalmente Tengo que saber Donde está el trabajo de los forger Mastro Fafai Estaba correcto Los forger Están cerca De la fuente De la fuente Sua El trabajo Está en el lugar En las minas La entrada Está en el lado Otero De la ruta No sé Lo que esperaba Pero Me gustaría ir Me han hecho viaje rápido Madre mía, cuando les interesa Porque cuando he vuelto con la tipa Con Esther, me han hecho hacer viaje rápido Pero a modo Estilo normal O sea, vaya panda de cabrones Asumo que tengo que entrar por aquí, ¿verdad? ¿Por dónde está la entrada a la mina? A ver, por favor Esto resulta bastante lamentable, ¿vale? Porque esto asumo que es dentro, ¿no? Bueno, ahí me dice la entrada a la galería Pero aquí hay una entrada ¿Verdad? Espérate que se ha ido el lag por su cuenta Voy a ponerme normal Bueno, pues entonces es por aquí, ¿no? ¿Verdad? Esta es la misma mina Espérate No Loco, espérate Un Ritz Buenas tardes Uy, perdón ¡Que no, que no, que no, que no! Vale, hombre Gente, por favor ¡Por favor! ¡Me cago en la puta! Me cago en la puta, coño ¿Por qué me salen las cosas tan mal? ¿Y dónde coño está el otro? Joder, es que de verdad ¡Qué asco de juego, tío! ¿Qué hago? Bueno, técnicamente, sí Bueno, técnicamente, sí Venga, me falta El que no tiene ropa El que no tiene ropa ni nada Vale, a tu casa Maravilloso Valeriana también Un poco ¿Por qué no? De verdad, tío ¡Uf! ¡Qué coraje me da! Es que me... Es que estos bugs Están hechos para... Para que el juego... No tengo niña que comer Pero bueno Estos bugs están hechos Para que el juego... O sea Eso Porque, tío Es que... Vaya tela Que no tenía ni... A ver, que sí Que me he acercado muy... Muy de esto Pero como el otro fue tan decidido Digo, bueno, pues Hay que liar la parda No, ahora llego Y de repente No, es que... Es que... Ay, que... O sea, iban a acercarse a mí A hablar Y yo, hola, ¿qué tal? ¿Falsifican monedas? Que me digan Un par diez No No, pero es que... De verdad, tío No, no, eh Venga Y ahora, espérate Ahora busca otra vez La entrada a la mina, eh Que es el que la habré perdido de vista Pero vamos Yo no sé No sé O sea O me ha engañado El Ulrich Y está con Metallica O... Eh... Una broma tonta Pero bueno Eh... Que te calle Toma Venga 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 Que macho Me sabe hasta mal matarte Pero te voy a matar Porque es que... O sea Si vas armado para la guerra Mereces la muerte, tío Es así Ni fuego ni fuego Tío, por favor En fin Bueno, pues vamos No era eso Lo que haría hacer Pero Tío, es ridículo Que teniendo Que teniendo Veinte El máximo En... En mantenimiento No pueda No pueda reparar Mi... De esto, tío Ni con... Mira Ni con cincuenta y seis Puedo hacer reparaciones Es ridículo, tío Estas son las cosas Son las cosas de los De los tipos que Que faltan Paso del sigilo Bueno, que coño Da igual Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado No me gustan las antorchas Porque Porque Es que Se me hace incómodo Mira que El combate No se resiente A pena Creo Por lo menos El combate Es una mano Obviamente No puede llevar escudo Pero Pero yo no sé, tío Me hace raro Joder Va a aparecer El Enderman o algo O qué pasa Hay gente Ahora Hasta aquí ha llegado Ha llegado hasta aquí Y nadie le ha parado a él Solo me han parado a mí Oye Míralo ¿Qué pasa, gente? ¿Quién es esta? ¡Jesús Cristo! ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? No, no aguanta Mi colega No, espérate ¿Qué? ¿Qué? ¿Do you want to do it? Be my guest It gives me no pleasure You can't kill him I have orders to take him to Rattai No, no aguanta That is unfortunate I have orders to kill everyone involved in this business You can't do that No, no aguanta I have no choice I have to go to the same site for a while I have to go to the same site for a while But no longer That is how it goes Me lo sabía, tía You don't have to go to the Rosenbergs ¿Qué nombre, no? ¿Qué nombre, no? But you are right I do not have to return to the Rosenbergs In fact, I cannot Why not? I am a night without the crest Without allegiance No one was meant to know Whom I serve If the Rosenbergs here That I have been found out They will see to it I vanish They cannot afford to be associated with me Menos mal Que no me hubiera importado pelear contra él Pero ¿Dónde está el otro? Pero Me daba miedo que por pelear contra él Este huyera Todo reventado, mira No, 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 no Vamos Me duele la cabeza Master Fai Fai Es muy raro de conocerte Y los otros ahí Seguían con su trabajo Buena trabajo, Henry Gracias, Master Fai Fai No fue fácil, puedo decirte Voy a tomar a algunos hombres Y tener un buen look En el que voy a hacer Y cargas las texturas de tu cara Y vas a Rathay En el momento Rathay Rathay Tendrá a este rech Question Tal vez Tendrá algo Dejado 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 A ver El rollo Es que sois La hostia Dejado 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 Ah, bueno, pues parece que no le importa Vamos, no me iba a cobrar mucho De todos modos Tío, o sea, de verdad ¿Por qué me hacéis estas cosas? O sea, primero Primero me hacen un viaje rápido Desde donde estaba La tipa esta Desde aquí Hasta 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 aquí Pero físico, o sea, viendo al muñequito moverse Luego me hacen un viaje rápido Desde la taberna Hasta aquí, sin movimiento alguno Luego hay una pantalla de carga Para llevarme a Arrataje Pero aparezco aquí en Sazaba Y dices tú, pero ¿qué te pasa, tío? O sea, de verdad, Barbara ¿Tú tienes un problema con algo? Cuando eras pequeñito Te daban pellizcos Te decías, tú quiero viajar por el mundo Y te daban, no, niño Y te reventaban la cara La cara No lo sé, de verdad Barbara, ¿qué te pasa, tío? Con lo del tema de viajar ¿Tienes un problema? ¿O qué? En serio, tío, por favor Ay, Dios Tío, lo siento Oh, qué mala leche Bueno, ya que estamos aquí Eh, no os quiero ir Tendría que ir al arrataje Y hablar con el otro Pero no, ¿vale? Eh, vamos a Vamos a reparar todo el equipo De hecho, voy a vender Eh, qué mala leche me he puesto, ¿no? Así a lo tonto, ¿no? Es que son cosas que no tienen puto sentido, tío De verdad Al guardiarnos Qué bien hay pago A ver Ay, Dios Yo es que no sé De verdad lo juro, ¿eh? O sea De verdad que no Que no entiendo Cómo hacen las cosas así Tengo buena reputación con este Por lo visto Por algún motivo que desconozco, ¿eh? Y sin embargo me da Espérate Ah, vale Digo, me da Esto valía mil Y me da solo 50 No creo Era esto Tampoco me da mucho, ¿eh? Pero bueno De nuevo Me da bastante igual El dinero que me den por las cosas Teniendo en cuenta Que estoy cerca de los 100.000 Croches ya Creo que podría comprar Yo creo que podría Le puedo preguntar así El Hanus Oye, te compro el castillo Hazme el heredero ¿Cuánto por matar a Capona? Ya Esas cosas, ¿no? Eh Bueno Lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Espérate Tengo que vender Tengo que vender todo esto Las armas, vaya Pero tío De verdad O sea Yo De verdad O sea Lo digo Con la Con la mano en el corazón Y Y comiéndome un polvorón Tío O sea De verdad No entiendo estas cosas Permiso, señora Me lo dicen a menudo Tengo un arco Estiramente Porque Tendré algún arco Para vender No No, mi daga No Esto no está Ya está Ya estamos bien Ya estamos bien Hemos hecho Hemos hecho bastante Hemos hecho bastante historia No digáis que no Vale Esta misión Ha sido bastante larga Y nada Lo vamos a dejar por aquí Porque quiero hacer la misión De 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 los armeros Esta Así aparte Así aparte Puedo reclutar A Bueno Asumo que voy a reclutar A Zax Pero bueno Me da un poco igual Que digo que Así aparte Puedo reclutar A uno Y cerramos Completamente El ciclo De De lo que viene siendo Eh Privishi Vale Eh Lo dicho Lo dejamos por aquí Y para el próximo vídeo Pues Eso Después No creo que dure mucho esa misión Así que ya veremos Lo que hacemos después Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos